Muy buenos días, oyentes, amigos, y a quienes nos siguen en las redes sociales. Queremos enviarles un cordial saludo en esta oportunidad del programa Evo Pueblo, líder de los humildes. Nos estamos ubicando en el Sindicato San Francisco de la Central 2 de Agosto A, en donde es el lugar, precisamente, del chaco del hermano Evo Morales Ayma, con quien estamos, como todos los domingos, justamente en este momento, acá, para conocer también las piscinas y el trabajo que se viene realizando con el tema de la piscicultura. ¿Cómo está, hermano, presidente Evo? Muy buenos días, qué gusto de tenerlo. Muchas gracias, Ramiro. Un saludo desde el Sindicato San Francisco Central 2 de Agosto A, a toda la población boliviana que hace seguimiento a este programa, domingo a domingo. Muy contento de estar en el Sindicato, y hemos programado esta actividad, o esta entrevista, porque teníamos, o teníamos una actividad comunal, un trabajo comunal en el Sindicato, justamente para embellecer nuestro Sindicato. Como siempre, es importante recordar cómo llegué acá, el año 1980. Presidente, y justo me pasa por la mente, si le traes recuerdos a este lugar, estamos debajo de la casita del Pauichi, que debe tener muchos recuerdos, imagino que después de tiempito también a hacer ya trabajos comunales, ¿no? En marzo del año 1980, con mi padre justamente encontramos acá un terreno para comprar más conocido como Chaco, en términos populares de entrenamiento campesino del trópico de Cochabamba. Cainamos kilómetros y kilómetros con mi padre, Dionisio Morales Choque, aquí en Paz Descanse, y era importante, importante, cómo cambiar de lugar para mejorar la situación económica de la familia. Usted sabe, como saben, todos los migrantes del altiplano hacia el oriente. El altiplano, lamento mucho decir que no había presencia del Estado, además de eso nunca acompañaba la situación climática, es decir, llegaba de helada, granizado, de sequía, no había alimento, no había producción, por tanto tenías que sobrevivir. Y ahí, en el año 1971, mi padre me sacó de la escuela, de la unidad educativa, para llevarme caminando al riero de la unidad educativa, de la unidad educativa, una semana de caminata, y de la unidad educativa, de la serenía de Larimarca, Cuti, Seilapata, municipio de Independencia, la provincia de Iopaya, casi una semana y media de caminata, con 50 llamas, un poco más, a buscar comida, a buscar maíz. Somos de esas familias. Y por esas razones, mi padre decidió cambiar de lugar, y venimos acá, compramos el chaco, acá había un poco de naranja, un poco de mandarina, me acuerdo perfectamente, y empezamos a vivir acá, para poder sobrevivir, y mejorar la situación económica del país. Por entonces, no había esta casa, era una casita de paya, como decimos, Motacú, techo de Motacú. Vivimos acá, trabajando, bien trabajado, ocho años, de 80 a 88, y 88, me nombraron como dirigente de la Federación del Trópico de Cochamamba. Y a partir de entonces, ya movido en la dirigencia, presidente. Claro, yo tengo una, un carácter, yo diría, cuando asumo una responsabilidad, doy mi tiempo, cien por cien en esa actividad. Llegué a trabajar, trabajé aquí, soy trabajador, yo diría, y tenía otro chaco mucho más adentro, Sindicato Murillo, antes, también era la central 2 de agosto, ahora creo, de nuevo Chapare, tierra virgen, en los nuevos asentamientos, y producía muy bien arroz, plátano de freír, y cuando hubo apertura de camino trópico hacia Santa Cruz, subió precio de yuca, y especialmente de plátano, se ganaba bien. Antes del año 1985, era mejor producir arroz que coca, lamentablemente con la libre importación, que es parte de las políticas neoliberales, era mejor plantar coca, vender coca y comprar arroz, porque con la libre importación, arroz de Argentina, arroz de Brasil, era más barato que nuestro arroz, como esa política económica, ha destrozado nuestra economía, y cuando nos convivieron como un pequeño productor, y trabajamos, trabajamos, pero a partir de 1988, poco dejando la agricultura, más dedicándose la actividad, pero sabía que era difícil asumir la responsabilidad de la dirección sindical, y estaba justamente, por acá en una pequeña cocina, estaba cocinando, preparando mecenas, llegaron un grupo de dirigentes, o los 86, de centrales, Cristal Mayo, Copacabana, que eran parte de la federación, de Tramazama, y me dijeron, Evo, tú tienes que ser candidato a ser ejecutivo de la federación, 86, yo no entendía todavía, ¿no? Claro, ya he sido dirigente del sindicato, miembro del sindicato, dirigente de la central, me correspondía, porque para ser miembro de la federación, hay que ser, por lo menos, dos gestiones, como dirigente de la central, entonces, legalmente, legítimamente, estaba habilitado, orgánicamente, estaba habilitado, para ser ejecutivo, y me citaron, viejos dirigentes, el día de domingo, que estaba en Villa 14, la central Villa 14 de septiembre, y ahí teníamos que hacer nuestro frente, y te cuento, Damiro, y le cuento a la población, no tenía pesos, para ir de acá, de mi sindicato, hasta Villa 14, en transporte urbano, un transporte local, y tuve que agarrar la bicicleta, fui hasta Villa 14, y ahí pensando, cómo se llamaría mi frente, y ahí se ve bien, el frente amplio, de masas antiimperialistas, la silla sale bien, fama, tenemos algunas fotos todavía, y llegamos allá, una linda reunión, con varias centrales ya, preparando el frente, para participar, en el congreso, de la federación del trópico, que es la más grande, de las seis federaciones, y me preguntaron, cómo se llamaría el frente, yo dije fama, el frente amplio, de masas antiimperialistas, y un viejo dirigente, Simboriano Maldonado, de Villa 14, viejo dirigente, largo su historia, brevemente me informó, con algún dirigente, de San Francisco, de otros sectores, en el tiempo de Che Guevara, estaban preparando, la hinchada de Che Guevara, bueno, otro día tal vez, podemos repasar esa historia, dice fama, antiimperialista, los delegados, van a decir, que es muy político, hay que sacar antiimperialismo, bueno, sacamos, quedó fama, frente amplio, de masas solamente, las bases, no son masas pues, hay que cambiar la M, está mal, ya, cambiamos, bases, entonces, frente amplio, de bases, y finalmente, la sila sale, FAB, Fuerza Aérea Boliviana, otra vez, descartamos, y alguien dice, llevaremos solo fama, está muy bien fama, si rechaza, cambiamos, si aprueba, aprobado, y en Cochabamba, presentamos fama, mas sin así, aprobado por unanimidad, el primer frente que organicé, y, y esa, y ese congreso, yo tendría, a ver, dos mil, tenía 26 años, 27 años, el 86, por pocos votos, perdimos, bueno, retornamos, otra vez asumí, la dirección sindical acá, y el 88, ganó la ejecutiva, de la federación del trópico, de Chabamba, cuando yo digo, cuando digo, al cargo no se busca, el cargo no se busca, esa es mi experiencia, ¿a quién vinieron a buscarme? Me han propuesto, yo no quería, ni estaba en mi mente, yo llegué a trabajar, 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 para mejorar la situación económica, mi papá ya había muerto, entonces, así llego a ser dirigente de la federación, en el 88, en el próximo congreso, para la diputación, en la OCA, y ya, en el 97, ampliado para elegir, candidato a diputado, a un y nominado, ¿no? Bueno, sorpresivamente, dice que sea Evo, yo no quería ser diputado, rechacé, y había un problema muy serio, en la OCA, después de muchos problemas, me han impuesto, como obligado, ser candidato a diputado, y en el 97, algunos compañeros deben recordar, en, 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 en Cotosí, un ampliado nacional, convocado por nuestras confederaciones, antes, ahora, antes, solo estaba, César, Szebe, Bartolina, y los colonizadores, y ahora, se llama Pacto de Unidad, un bocarón, y nosotros fuimos con nuestra delegación, pero ahí otra vez, nos han sorprendido, como candidato a presidente, no estaba en nuestros planes, no hemos propuesto, orgánicamente desde acá, esa tarde, acepté, porque era, por unanimidad, y viajando, toda la noche, retornando de Potosí a Cochabamba, yo decía, mentalmente, en mi mente, mis hermanos del campo, se hacen la burla de mí, esas veces, con el gobierno de Gonzalo Sáenz, los Sáenz, los Sáenz, el Sáenz, el Sáenz, tantas acusaciones, Evo, asesino, Evo, narcotraficante, Evo, terrorista, hasta dispuesto a estar evasivos, yo me acordaba en la TV, cada 5, 10 minutos decía, Evo, narcotraficante, en Cochabamba, solo me botaba en mi cama, y protestaba con mis padres, aquí a mí no me han traído, para que me digan, que es un narcotraficante, y decía, como un narcotraficante, como un asesino, podía ser presidente, y llegando a Cochabamba, al día siguiente, renuncié la candidatura, y después, me hicieron, me obligaron, que sea diputado, uniluminal de la zona del trópico, de Cochabamba, el 97, otra vez, repito, al cargo, no se busca, el cargo, el cargo te busca, si haces algo, por tu pueblo. Definitivamente, el hermano Evo, llega a este lugar, en busca de trabajo, en busca de mejorar, su situación, económica, alimentaria, para la familia, pero nace, un gran dirigente, un gran presidente, y un gran líder internacional, presidente Evo, es lo que ahora, lo tenemos, y decía, por eso, seguramente, le tiene muchos recuerdos, este lugar, donde va a tener una reunión, un encuentro, con los compañeros, de este sector, hermano presidente, así que. Pero hoy día, con el sindicato, la semana pasada, hemos programado, hacer un trabajo comunal, en el sindicato, donde, conocí, la cancha de fútbol, a una semana y media, creo, y, evidentemente, tantos recuerdos, primer cargo, era justamente, la Secretaría de Deportes, no me acuerdo exactamente, de 80, 81, después ya, Secretaría de Acta, del sindicato, ya después, Secretario General, del sindicato, Murillo, después ya, Secretario General, del Central 2 de Agosto, de acá, de esta central, de esta región, de las centrales, linda historia, y, el trabajo comunal, está previsto, justamente, como, embellecer, nuestro, nuestro colegio, nuestro sindicato, esta tarde, esperamos, que pueda despejar la lluvia, pese a la lluvia, estamos acá, en el sindicato. Hermano, presidente, primero, muchas gracias, por invitarnos acá, a hacer el programa, estamos en el lugar, donde ha vivido, bastante tiempo, en sus inicios, de la vida sindical, presidente, el día de hoy, 16 de junio, día, 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 del maestro, boliviano, es una fecha, muy importante, algún, profesor, decía, pucha, estamos celebrando, en medio, de tanta pandemia, y también, entre ellos, maestros, que están falleciendo, pese a ello, una fecha, muy importante, presidente, para un sector, también importante, tal vez, algunas palabras. Felicitar, al magisterio, boliviano, tanto rural, y urbano, es importante, conocer el esfuerzo, al magisterio, bueno, últimamente, como estará, en las áreas rurales, por lo menos, me acuerdo, cuando era niño, el, profesor, era más que un padre, bien querido, bien admirado, por la población, porque decían, el profesor, está enseñando, a leer a nuestros hijos, se daba, el mejor producto, al profesor, el mejor ganado, ganado, ovino, me acuerdo, siempre, Gorinoca, y se pasaba, clases todo el día, de 8 a 12, de 2 a la tarde, a 5 a la tarde, a 5 y a la tarde, y yo soy alumno, de los 8, casi 8 horas, de escuela, y ahora, solo es medio día, bueno, habrán razones, y nuestro respeto, nuestra admiración, a profesores, con vocación, en educación, los mismos profesores, me enseñaron, algunos son solamente, por, ocasión, y no por vocación, educativa, y hay profesores, muy sacrificados, casualmente, a las 5 de la mañana, tenía reunión, con el consejo educativo, nacional, acompañado, por algunos, o dirigentes, que enfrentan, el pacto, de unidad, estaban de Conamax, de Succebe, estaban de Bartolinas, no estaban de Sidov, a ver, estaban de interculturales, la Oqueñe, y por eso, también, un poco de hachazo, acá, se tardó, se prolongó, la reunión, y tocamos, no solamente, algunas, reivindicaciones, carácter social, como, espacios, sedes, para el consejo educativo, movilidades, es importante, sobre todo, debatir políticas, nuevas políticas educativas, educación, pandemia, y algo importante, quiero que sepa, de consenso, nos hemos planteado, de acá poco tiempo, internet, debería ser declarado, como un derecho humano, y además de eso, ojalá sea, de acá un año, dos años, por lo menos, o tres años, internet gratis, en cada unidad educativa, hay que seguir mejorando, la educación, convencido, que la educación, es liberación, como sinónimo, de liberación, estaba recordando, recordando, a los dirigentes, del consejo educativo, por ejemplo, año pasado, me informaron, desde Bolivia, a Argentina, que en algunas regiones, algunas regiones, algunas escuelas, colegios, los padres, de familia, concertaron, con los profesores, para que hacía clases, año pasado, se cerró, las clases, con temas de pandemia, eran, como escuelas, clandestinas, y algunos, donde los profesores, no quisieron trabajar, contrataron, pagaron privadamente, los aportes, a los profesores, en el golpe de estado, más la pandemia, estaba retornando, a las escuelas, como en tiempos, de Abadino, enseñando, Elizardo Pérez, aquellos tiempos, eran, pues, era, educación, como llamamos, clandestina, y recuerdo, ¿qué me decía mi madre? Por fin, llegó la escuela, Orinoca, y ¿dónde había llegado, la escuela, Orinoca? Entre los bofedales, y en los arenales, clandestina, no en Cantón de Orinoca, donde hay, una pequeña población, y bueno, yo estaría, primero básico, segundo básico, tercero básico, ¿qué es eso de primero, segundo, tercero? No entiendo, mi mamá no entendía, y decía, tu tío, Casiano Aima, siete, ocho años, seguía en primero, 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 pero nunca pasaba de curso, esa era la educación, alguien sorprendió eso, ya, nosotros en Orinoca, ya pensando en colegio, no sabía, ¿qué era el colegio para mi madre? Claro, pero analfabeta, pero, yo diría, mi madre, si no podía escribir, en el cuaderno, escribía en los aguayos, en el poncho, con el tejido, era impresionante, era largo, comentarles eso, y con la dictadura de año, y compañía, más la pandemia, escuelas clausuradas, ¿verdad? Entonces, como los padres, en áreas rurales, pues, contratan maestros, ¿no? O hacen acuerdos con los profesores, pasaron clases, y este año, no podíamos, otra vez, estar en, en escuelas, con clases, escuelas clandestinas, entiendo el esfuerzo, reconozco el esfuerzo, nuestro ministro de educación, ex dirigente, el profesor, Kielka, Adrián Kielka, está haciendo mucho esfuerzo, hemos tenido varias reuniones, y otra vez, esta pandemia, por supuesto, tenemos la obligación de combatir, aquí casi el 100% habían clases de carácter presencial, ahora, serán todas las vacaciones de invierno, entiendo perfectamente, pues, va a ser difícil, en áreas rurales, que tengamos, clase virtual, por ahora, y por muchas razones, y por eso, creo, es una buena propuesta, que nos planteamos, esta mañana, esta madrugada, que internet sea un derecho humano, y que a poco tiempo, pues, internet sea gratis, para todo, empezando, en todas las escuelas de Bolivia, linda propuesta, hay que desarrollarlo, vengo de eso, y nuevamente, felicitar al Consejo Educativo, a la organización Padre Familia, antes era más fuerte, los padres de familia, ahora, va creciendo, en base a la ley, en base a la constitución, el Consejo Educativo, y coordinar con ambos sectores sociales, los movimientos sociales, para poder, mejorar, seguir mejorando la educación, pero también nos hemos planteado, a ver, cómo podemos revisar, será mediante, un gran reunión nacional, congreso educativo, la ley, Abelino Siñani, yo conversé, yo conversé varias veces, con profesores, que están implementando, en la aula, la ley, Abelino Siñani, Elizalda Pérez, linda experiencia, hay que escucharles, con ellos, profundizar, una, la educación, para la liberación, del pueblo bribiano, Claro, falta mucho todavía en este proceso tan importante que se ha comenzado con la revolución educativa y cultural en nuestro país, presidente, están los profesores de un tiempo a esta parte, yo recuerdo hace varios años atrás, muchos años atrás, un profesor ganaba 30 bolivianos, 500 bolivianos a lo máximo, ahora un profesor tiene por lo menos un mejor salario, la ley educativa tiene mucho todavía que ampliarse, entonces hay mucho todavía desafío por delante, presidente, pensar digamos en el ámbito educativo. No sé, es mucho, no comparto contigo, pero hemos avanzado muchísimo, lo que hay que completar, hay que acabarlo con esa obra de cambiar la educación, y no tanto comparto, usted siempre da mucho, mucho, mucho. Como si no hubiéramos hecho nada. Bueno, primero, primero, en los últimos años cuando entregamos centros educativos, unidades educativas, que me decían los profesores en especial en La Paz, en todo, pero en La Paz me acuerdo, ahora, nuestra infraestructura es mejor que el sector privado. No, definitivamente. Segundo, me decían, presidente, estamos ganando mejor que el profesor del sector privado. Así es. Y los recuerdos que tengo, anécdotas, antes, pongo un ejemplo, a ver, Oruro, colegios muy conocidos, requeridos, apreciados, Bolívar, Saracho, Saiz, del barrio, solo querían estar en ese colegio, colegios prestigiosos. Después de que hicimos lindos colegios en los barrios, ¿no? De primera, además, y sobre todo, con tecnología, como dicen, de punta, y laboratorios para geografía, para bioquímica, para física, ¿no? No, ya no eran de lujo de los colegios históricos. Inclusive sus padres, del casco viejo de ciudades, se lo llevaban a sus hijos a los barrios, porque está bien equipado. Entonces, eso también ha cambiado. Eso mismo sacaba, sacaba, debe estar en toda Bolivia, sacaba, tengo lindos recuerdos. Entonces, el casco viejo se lo llevaba a su hijo al colegio del barrio. Buena infraestructura, con su inculpado tinglado, un poco gradería, y algunos con salas de computación. Hay que seguir mejorando, falta todavía. Pero además de eso, primera vez en la historia de Bolivia, y en toda Sudamérica, dotación de computador a cada maestro. Espero que no se sienta mal ninguno. Esa era mi iniciativa. ¿Por qué no podemos dejar de dar la computadora al profesor? Cuando iba a las concentraciones, el profesor estaba en la concentración, y me imaginaba, me gustaba. Sí, contento. Espero que continúe nuestro presidente, Lucho Arce. Después ya, a los estudiantes. ¿Cuál era el plan que teníamos rumbo al Bicentenario? Desde el sector secundaria, todos tengan su computadora. Y yo decía, el que sale bachiller, se va con su computadora. El plan que teníamos en tema de educación. Ya estamos en otros tiempos, ya no somos en tiempos de fututo. Aquí me acuerdo cuando llegamos, cuando era de la Unión de Emergencias, por acá pasaba un bicicleta tocando fututo, porque era de la Unión de Emergencias. A cualquier hora. Y en Orinoca, la comunicación era vio humo. Ah, vio humo. Sí, me acuerdo perfectamente. Comunicación vio humo. Bueno, ahora es celular. Antes, las convocatorias se hacían con votos convocatorias de Unión, escritos, circular eso. Y ahora se comunican por WhatsApp. WhatsApp. Totalmente cambiado. Comunicación. Y ahí viene también justamente para mejorar la educación, el satélite de comunicación. Ah, importante. Y recordarle, a ver, no me acuerdo exactamente dónde debe estar mi agenda, estaba en altiplano paseño, y no había ningún sistema de comunicación, ni caminos. Yo dije, mi gestión, no puede ser mis hermanos estén sin comunicación. Qué radios, qué televisión, qué celular. Y se me viene de idea. Bolivia tiene que tener su satélite de comunicación. Y lancé desde ahí, ¿no? Ese programa, hablé con Álvaro, vicepresidente, y hablé con los ministros. Ya pues, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que trabajar para integrarnos en temas de comunicación. Porque hay diferentes sistemas de comunicación. Construcción de caminos, aeropuertos, pero también telecomunicación. Los celulares también se ha ampliado. Entonces, satélite de comunicación. ¿Y qué nos dijeron la derecha? Cuando yo lancé, vamos a tener satélite de comunicación. La derecha dijo, eso es para Estados Unidos, para Europa, no corresponde tener satélite de comunicación en Bolivia. Por poco me tratan como loco, presidente loco. Y ahora tenemos satélite de comunicación. Es parte de la educación. Después yo veo, entro al oriente boliviano, el compañero indígena lejos, donde no hay camino todavía, tiene 4, 5, 20 caras de televisión con satélite. Impresionante. Ya está más informado, inclusive, que el mismo compañero de la ciudad. Son parte de la educación. Y nuevamente, compañeros, desear mucho éxito. A los profesores, profesoras, siempre renovando, siempre cambiando nuevas ideas, nuevas propuestas. Y creo que en el día del maestro, 6 de junio, esta reunión con el Consejo Educativo, para mí es tan importante. Tenemos tareas que nos hemos propuesto para acompañar a nuestro Ministro de Educación, pero también acompañar al hermano presidente. Presidente, tantas cosas ha hecho en estos 14 años de gobierno. Tanto ha cambiado nuestro país, eso lo reconoce en el mundo entero. Y en los países cercanos, por ejemplo, no solamente los reconocen, sino que, como usted decía, en varias oportunidades, ahora exportamos nuestros proyectos. Y uno, y permítame cambiarle el tema, el día de hoy es un día importante para nuestros hermanos del Perú. Y uno de los candidatos que están terciando entre los dos en la segunda vuelta, precisamente lanzó como propuestas algo que en Bolivia usted había empezado, presidente. Hoy en Perú un desafío enorme el que tiene este candidato, es un profesor precisamente, el que pretende lanzarse con ideas, con proyectos que se han implementado en Bolivia, presidente. En Sudamérica, en el país vecino, hermano, en la República de Perú, elecciones. Un día, en la segunda vuelta, elegirá a su presidente democráticamente. Es un derecho de cada peruano elegir cuál es el mejor presidente o presidenta. Y, claro, una enorme coincidencia con el hermano Pedro Castillo. Como estaba en tantos eventos internacionales, apareció una foto con él. Se ha hecho tomar una foto conmigo. Me dijo, cuando conversamos telefónicamente, nos conocemos en tal evento, dos o tres veces saludamos. ¿Qué coincidencia con el programa del hermano Pedro Castillo y el pueblo, sus movimientos sociales, el magisterio? Por ejemplo, la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, la nacionalización de la minería, de los hidrocarburos. Por ejemplo, la política de austeridad. Son coincidencias, con propuestas. Que no solamente es con Perú. hace dos o tres semanas gana en Chile los constituyentes proponiendo Chile plurinacional. El Estado plurinacional ya es una propuesta para toda América. Mira, en el país mimado, en el país protegido, como modelo del país Colombia, ¿en qué situación está? Chile también era un país protegido por Estados Unidos. Y los pueblos se rebelan, se sublevan ante esos países con su modelo neoliberal, con sacar los recursos naturales, donde no se respetan la dignidad del pueblo, la soberanía del Estado. En Colombia, con nueve bases militares, su pretexto de lucha contra el narcotráfico, y el terrorismo. Más de 50 años crece el narcotráfico y nunca terminar con el supuesto llamado terrorismo. Claro, el pueblo se rebelan contra la injusticia, contra la imposición, contra la intromisión. solamente podemos poner en este momento ese país, ¿no? Para el imperialismo humano, el país Colombia, ¿en qué situación está? Entonces, las transformaciones no solamente están por una cuestión de reivindicación social, sino por cambio estructural. Eso, los dirigentes sindicales, los movimientos sociales deben mentalizar profundamente. Y acá combinamos las dos cosas, una lucha por la reivindicación social, pero también por cambio estructural, que es totalmente diferente en lo político, económico, en lo social. Y mientras no se respeta la dignidad y la soberanía, mientras no se respeta la identidad y especialmente la diversidad, las subversiones van a continuar. y esto está pasando en toda Sudamérica, ¿no? Y por eso saludamos al hermano pueblo peruano, ellos decidirán hoy día democráticamente quién es el presidente. Pero algo de coincidencia con Perú, no solamente por la historia, no solamente por identidad, por dignidad, no solamente la lucha del movimiento indígena en tiempos de colonia, sino también especialmente la coincidencia de los los movimientos sociales. Los movimientos sociales luchamos por la vida, por la igualdad, por la dignidad. Los movimientos sociales llegando al gobierno acá luchamos, trabajamos por la vida, por la humanidad, ¿no? Y esa es la enorme coincidencia con el hermano Pedro Castillo. Coincidencia. Claro, él viene de la lucha social, sindical, comunal, hasta cultural, desde el magisterio, nosotros venimos del campo, ¿no? Entonces ahora tiene unas lindas propuestas, ya personaje del hermano Pedro Castillo. Esperamos, pues, ¿no? Que le vengan a los movimientos sociales en Perú para cambiar nuestra Sudamérica. Precisamente una consulta que tenía el presidente, si me permite, el hecho de que, bueno, ojalá se dé un cambio en Perú, un cambio que pueda ir por el lado de lo social, la izquierda, podría cambiar en Latinoamérica un movimiento que ya se ha comenzado, ¿no? Los países progresistas, los gobiernos progresistas en los tiempos de Lula, Evo, Chávez, habíamos emprendido algo grande, presidente, que podría darse de repente, si es que tenemos esta posibilidad. Es importante, presidentes, gobiernos progresistas, es importante, izquierdistas, es importante, humanistas, pero, si no son antiimperialistas, no son revolucionarios. Y acá, también, que yo aprendí es, a veces se infiltran conservadores a nuestros movimientos sociales o a nuestros instrumentos políticos. A veces se infiltran reformistas. Los pueblos no necesitan reformistas, menos conservadores, quienes revolucionarios, que tienen que ser antiimperialistas, es decir, identificar animos internos y externos de la vida, de la humanidad. Entonces, pueden ver, repito, gobiernos populistas, progresistas, nosotros, los movimientos indígenas, los movimientos sociales, vamos mucho más allá. Entonces, yo siento que, nuevamente, hay esperanzas, ¿no?, de que vuelvan gobiernos que estén con su pueblo. Por poco perdimos en Ecuador, estamos bien en Chile, en Perú se siente bien, en Colombia esa lucha, en Brasil, la semana pasada anunció que el compañero Lula va a volver a ser candidato. Yo, estoy casi seguro que con Lula ganamos Brasil. Así es. Ya en Argentina recuperamos, Venezuela, respecto a mi admiración, la resistencia. ¿Qué hace el imperio? El imperio, lo único que hace es como imponer sanciones económicas económicas a países, gobiernos que se oponen al capitalismo, al imperialismo, ¿no? Programan, proyectan golpes de Estado y además de eso con políticas de racismo, de fascismo, de discriminación. Entonces, yo diría, vamos bien, vamos bien. ojalá otra vez hayan nuevos Lula, Kirchner, Chávez, Fidel, es la esperanza. Pero además de eso, estamos desarrollando, estamos avanzando poco a poco, ¿no? Esa América plurinacional, registrar nuevamente a las nuevas generaciones, a nueva gente que me escucha, América plurinacional es incompatible con el capitalismo, incompatible con el imperialismo. Frente a la llamada América por los americanos de hace 200 años, casi 200 años, nuestros antepasados que dijeron, América o Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos y ahora casi a 200 años decimos y proclamamos América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Avance profundo. David, muchas gracias nuevamente, lamento mucho por este frío, lluvista. La naturaleza, presidente. Quiero estar en hora Evo en el sindicato para que no me sancionen porque atraso de cuarto de hora sanción. Disciplina sindical. Aquí simplemente ya no hora Evo sino hora del trópico, puntualidad en todas las zonas del trópico de Chabón. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a nuestros oyentes a través del programa Evo Pueblo, líder de los humildes, decirles una vez más invitándoles hasta el próximo domingo, hoy, desde el sindicato San Francisco con nuestro hermano presidente Evo Morales. Muchísimas gracias. Permiso.